Los Pumas están ante la posibilidad de repetir su mejor actuación histórica en una cita internacional en el Mundial de Rugby Francia 2023 y ultiman detalles para el partido que disputará el próximo viernes contra Inglaterra en el Stade de France de Saint-Denis. Antes de continuar, el equipo de Viviendo Rugby quiere agradecerle a cada uno de ustedes por suscribirse, ya que nos ayuda mucho y el gran apoyo recibido en cada video. La comunidad crece día a día y lo mejor es que los debates en los comentarios son de lo más diversos, con criterio y respeto. Ahora sí, comencemos. El Head Coach del equipo, Michael Chaka, anunció la formación inicial con tres cambios respecto de los que iniciaron la derrota frente a los All Blacks en semifinales 44 a 6. El entrenador australiano sustituyó a Tomás Labanini, por el segunda línea Pedro Rubiolo, al medio Scrum Gonzalo Bertranou por Tomás Cubelli, quien había sido titular frente a Gales en cuartos de final, y a Santiago Chocobares por Jerónimo de la Fuente. La comunidad de Viviendo Rugby ha hablado. Hace unos días publicamos una encuesta sobre quién debería ser el medio Scrum contra La Rosa, y un 73% de los votos fueron para el jugador criado en el club belgrano Athletic, Tomás Cubelli. Así que felicitaciones a todos y enhorabuena para Cubo. Formación de los Pumas contra Inglaterra. Tomás Gallo. Julián Montoya, que será el capitán. Francisco Gómez Codela. Guido Petty. Pedro Rubiono. Juan Martín González. Marcos Kremer. Facundo Isa. Tomás Cubelli. Santiago Carreras. Mateo Carreras. Jerónimo de la Fuente. Lucio Sinti. Emiliano Boffelli. Y Juan Cruz Malía. Entre los sustitutos estarán Agustín Crevi, Joel Esclavi, Eduardo Bello, Matías Alemano, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni. No fueron convocados Santiago Chocobares, Pablo Matera, Lesionado, Lucas Paulos, Ignacio Ruiz, Martín Bogado, Gonzalo Bertranou, Juan Imov, Tomás Labanini, Rodrigo Isgro y Joaquín Oviedo. Como siempre, deja tus comentarios, abramos el debate y nos vemos en un próximo video. Me llamo Antonio, esto es Viviendo Rugby. En amistad. Me llamo Antonio, esto es Viviendo Rugby. En amistad.